Vinimos con la intención de hacer nuestro jogo y ganar, esa es la realidad. Lógicamente que el partido fue totalmente condicionado con la expulsión de Bataglia y quedar con uno menos, eso nos obligó a cambiar el plan de jogo y tuvimos que replegarnos un poco más en nuestro campo e intentar atacar de contra. Primer tiempo el plan era presionar en su campo, que no puedan jugar en corto porque es un equipo de mucha calidad y si juegan en corto van progresando en el campo y generan mucho peligro. Entonces muchas veces hemos jugado mano a mano en mitad de campo y hemos quitado muchas bolas, muchas, y tuvimos muchos contragolpes con sensación de peligro que no se tradujeron en situaciones de gol porque no finalizamos, no estuvimos por ahí tan finos en las finalizaciones, pero sí eran claras ocasiones para que se conviertan en situaciones de gol y en gol a partir de nuestra recuperación. El primer tiempo del partido del jogo fue, creo que muy, muy, más que aceptable y muy bueno de parte de todo el equipo. Y el segundo tiempo tuvimos que jugar con mucho orden, con mucho corazón, con mucho esfuerzo porque teníamos un jugador menos, pero teníamos que controlar, teníamos que controlar sus ataques y sabíamos y sentíamos de que alguna situación a partir del contragolpe no íbamos a tener. Y hubo también sensación de peligro, inclusive casi lo ganamos en la última jugada con la falta del tiro libre frontal de Escarpa. Felicitar a los jugadores, hay que competir así, con esta misma pasión, con este mismo deseo, y esto como punto de partido. Y demostrarlo de lo que yo quiero es un deseo, pero después lo quiero ver. Y hoy lo vi, lo vi, lo vi 11 contra 11, lo vi 11 contra 10, en distintas situaciones, pero el equipo jugó con pasión, con autoridad, en un campo y un rival muy difícil. Y así tenemos que hacerlo siempre, es nuestra identidad. Es nuestra identidad, debe ser nuestra identidad. Intentaremos sostener y tener regularidad, porque este campeonato brasileño, 38 partidos son muchos, pero hay que tener ese comportamiento.